¡I see my friend! ¿Viste tu friend? ¿Cómo se llama? ¿Tu friend? No se acuerda, pero ya tiene un chifre. Ya no, pues que tiene. ¿A quién soy chifre? ¿Catándole a chifre? ¡Bow! ¡Bow! ¿Cómo se llama Daniela? ¿Qué te va a dar? ¿Qué le va a ayudar? Tenía un choco porque no lo sabía. En herida. De que bastante me lo hacía. ¿Cuales ciertoes? No, no lo sabía. No, no se acerque. ¿Cuales que la casa era? ¡Vamos! no, no, no... No, no, no... Y yo... ¡No, no, no! No, no, no...